Hola a todos, bienvenidos a mi canal RodeoWare, yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes. Y bienvenidos nuevamente a esta tercera parte para reseñar, analizar y comentar Dismórfica. Exclusivamente con dos relatitos, con Fantiasis, que es de Yules Verde, un escritor peruano, y de Monstro, que está escrito por Dolo Espinosa, de España. Así que nada, nuevamente muchas gracias, y pues estamos en ocasión especial porque es sábado, el último sábado de octubre, mañana es Halloween, y mañana por supuesto, como todos los domingos, continuamos con Códice Infame, pero hoy, 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 continuamos con Dismórfica en esta tercera parte. Así que ya saben, Fantiasis y Monstro. Muchas gracias por estar ahí, comencemos. Fantiasis. A ver, vamos a hablar primero un poco del autor antes de entrar de lleno al tema, ya que la primera palabra que se viene a la mente es asco. Ya, eso es lo primero que quiero decir, pero, hablemos un poquito del autor. Jules, no sé cómo se pronuncia, perdón. Yo le diría Jules, pero se escribe Jules Verde. Peruano, escritor guionista y editor. Ah, mira, ahora ya entiendo por qué. Un poco de relato también voy a hablar sobre esta palabra guionista. Ha publicado los libros 533, editorial Orem. Colaboró con el híbrido cine literario TV Out y boceteado el libro virtual Strendal. Publicó el libro Strendal, laboratorio BBC Ediciones, SxT, en una producción binacional, editor, bueno. Y el e-book Block 001, Pandemonium Editorial. Ah, mira, ve. Ok, hablemos un poco de Fantiasis, del autor Jules Verde, o Jules Verde. ¿Por qué un poquito me llama la atención esto de que es guionista? Porque es un relato bastante cortito. Expresada como si fuera justo un guión, es como si fueran escenas, ¿ya? Y te presentan también el espectador como si fuera, imagínense, una sala de cine y estás viendo, o como si me estuvieran viendo a mí, tu espectador. Tienes, no, plasma en su narrativa las expresiones de los espectadores y lo que sienten o lo que transmiten. Y también lo que está ocurriendo en escena a través de una cámara que va persiguiendo a la protagonista. Y nuestro protagonista es una mujer que ha sido de todo. Y acá lo resalté, ¿ya? Ex-drogadicta, ex-católica, ex-estudiante de odontoestomatología. Eso lo presentan a la tercera página, pero es importante para un poquito saber un poco de sus pecados o de todo lo que cometió antes. Entonces, ¿qué pasa? Que le llega el recuerdo de una persona y está en dirección a acercarse a esa persona, que esa persona, sin importar lo que ella haya sido en su vida, ya, la chica, y sin importar que aún habiéndose, y eso es lo que pasa, que se ha acostado con los amigos de la persona que supuestamente amó y de que sin saber que es bisexual, que no es malo. Pero cuando estás con alguien, le cuentas, ¿no? Le eres sincero. Pues bien, la otra persona no sabe todo eso y va en dirección de ella a ver si aún existe amor, ¿no? ¿Por qué no demostrarle amor cuando ella fue súper caótica en su vida, cuando él amaba, y ahora él, que está mal de una enfermedad, ella, ¿por qué no lo puede amar a él? Eso se cuestiona mientras va en dirección a ella. Y nos presentan así, nos presentan como si fuera una escena desde el primer momento y que la cámara la va siguiendo, ¿no? Que ella es la cámara y la cámara es ella. Y esto me gusta. Me gusta porque me da la opción a mí a poder ambientar todo y poder seguir a la protagonista de cerca. Eso es, eso me gusta bastante. Pero como dije en un principio, me da asco. ¿Por qué me da asco? Porque, nuevamente, traen las palabras estas que ya escuchamos antes de pústulas, de verrugas, de ácidos. Y todos estos sinónimos. Pues bien, ella cuando llega a la zona, a la zona, perdón, cuando llega a la casa de este muchacho, de este joven a quien le amaba mucho la chica, él tenía un mal, ya tenía todas estas verrugas que ya tenían todo el 60% de su cuerpo invadida, hasta los genitales, y ella decide hacerle un felatio. Masturbarlo, ¿no? Un felatio. Para ver si se podía sentir algo de amor. Y a partir de esa escena, ya, nos marca bastante claro la expresión que tiene el espectador. Y eso te transmite a ti y te hace sentir eso. Y no, pues no. Yo quiero disfrutar la lectura. No quiero sentir asco con la lectura. Pero esa es la gracia de la lectura, justamente. Esa es la gracia de Dismórfica. Así que, este... Voy a comentarles un poquito sobre qué es lo que los espectadores ven o cómo el autor lo transmite. Muy bien. Cuando le está haciendo ese mameluco al amiguito este, dice, no, no debo ser humana. Y luego viene lo que les comentaba. Es difícil que el espectador quiera creerlo. Incluso había gente que se tapaba los ojos para no ver las secreciones y las lamidas. ¿Por qué les cuento esto? Porque ya nos cuenta previamente previamente que en sus genitales tenía estos pústulas y todas estas verrugas y salía así como a chorros, pus, mientras ella le practicaba el felatio al muchacho este. Y otra cosita más. Cuando ella lo ve, dice, miles de ideas salen de ella. Bueno, no dice, piensa. Una es matarlo. Buscar un arma y acabar con su vida. Quizá con la de ambos. Y pues este... comienza a ahondar mucho más en lo que está ocurriendo y ambos lo disfrutan a cierto grado, él más que ella, creo yo. y ocurre una escena al final en donde el placer llega hasta el dolor de ambos. Existe la palabra sangre, existe la palabra piel, dentro de la piel, y existe una acción que va más allá de lo carnal, del deseo carnal, sino ya va más a ese placer porque la otra persona siente el dolor. Y llegando a ese punto, pues este... entran los policías a la casa y ya, bueno, todo se corta, ¿no? ¿Qué pasa? Que la chica, por tanto mal conducida a su vida, pues al final vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Y termina termina el relato diciendo ella vuelve a la medicación. Es bastante grotesco, ¿ya? Pero también la facilidad en que te permite a ti como lector poder imaginarte todo eso. Porque si bien es explícito, yo creo que te da esa oportunidad y que me den esa oportunidad de poder disfrutar de eso, disfrutarlo, porque valga, no vas a obtener dismórfica por el disfrute de cómo es que te impactan cada uno de sus relatos, ¿no? Entonces, si lo compras es por algo. Y pues, yo encantadísimo. Fantiasis. Ahora, fantiasis viene de fantasía, como una práctica de lo que tu imaginación quiere recrear. Hay una parte en donde nuestra protagonista cree que todo eso es una imaginación y que cree que esto podría ser cierto o no ser cierto. Pero no es hasta que llega a ver al muchacho, ¿no? Ahora, el título me parece que pega fuerte justo hasta ese momento. Luego, ya creo que es todo lo grotesco que comienza a salir desde nuestra protagonista hacia nosotros. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? La fantiasis estaba, o la fantasía estaba en la protagonista y después de esa escena la retomamos nosotros. La fantiasis ya depende de nosotros. Así que nada, muchas gracias Jules Verde, compatriota. Muchas gracias por disfrutar este relato y nada, espero que te hayan gustado mis comentarios y espero que a ustedes también les hayan gustado mis comentarios. les recomiendo bastante. Dismórfica es ya el quinto, si no me equivoco, el quinto, el quinto relato. A ver, fantiasis es el uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, es el quinto, mírame. Pues bien, fantiasis está aquí en Dismórfica. Así que nos vamos para el siguiente relato que es Monstruo. Muchas gracias. Monstruo. Monstruo, Monstruo, Monstruo. Es nuestro último relato de esta reseña, comentario, análisis de estos dos relatos que acabamos de descubrir en Dismórfica y está escrito por Dolo Espinosa, española. Vamos a hablar un poquito de ella y su trayectoria. Ha publicado relatos en diversas revistas y antologías. Colaboradora en libros de lectura infantil, Editorial Santellana, Editorial Norma, Puerto Rico y Maya Educación. Colabora en la revista Minatura y en la web ficción científica. Finalista del quinto certamen Walskyung de Microrrelato de Terror. Mención del jurado en el segundo premio Ripley. Finalista en el dieciséisavo Certamen Internacional de Microcuento Fantástico Minatura. Relatos en el libro Nic Tofilia y Revista Letras y Demonios. Libros Testamentos de Miércoles con Atlantis, Pinocha y la Poción Mágica Amazon, Queridos Zombies y de Dioses y Demonios Lecto. Pues bien, tiene bastante trayectoria nuestra autora Dolo Espinosa y a quien agradecemos por este relato de monstruo que nos topamos creo yo con el primer relato en Dismórfica que es más introspectiva hacia el personaje y bastante psicológico en cómo se plasma ella y cómo describe ella lo que siente o cómo se siente ella al tener esa tanto física internamente emocional y sentimental hasta eso. porque describe no sólo cada facción de este monstruo en donde a ver como si ella viviese dentro del monstruo o como si el monstruo estuviese dentro de ella y por qué también digo sentimental porque su familia también influye en eso al quizás comerse los sentimientos y simplemente no dirigirse la mirada y continuar la vida sin sentir algo de asco pena o remordimiento por cómo es nuestra protagonista y hay una frase que me encantó y hay muchas frases que explican lo que yo les estoy comentando ahorita pero esta de acá con el lado sentimental con esa introspectiva y esa forma psicológica de describir todo lo que siente en la representación ella de un monstruo lo rescata aquí que está en la primera página casi al terminar página 61 si tienen el libro ahí todos saben que el horror ha usurpado mi vida pero callan no sé si por amor por lástima o por miedo pero callan se refiere a las personas de su entorno especialmente a su familia un poquito vamos a hablar que no lo subrayé pero un poquito vamos a hablar sobre el aspecto que tiene que es una protagonista que se identifica como monstruo y apenas a comenzar vivo atrapada en el cuerpo de un monstruo un monstruo con enormes quelatinosas y turbios ojos de pez muerto un monstruo de dientes amarillentos y retorcidos de verrugas purulentas anidando junto a unos labios resecos agretados de nariz supulenta y cabello grasiento la palabra monstruo se repite varias veces quizás eso es lo que me disgusta un poco porque tengo muy en claro de que la vida en sus aspectos físicos y sentimentales de nuestra protagonista se plasma así como monstruo y nuevamente monstruo pues bien la chica esta tiene tan personificado a este forma que se le da en ella que intentó por muchos medios deshacerse de ese monstruo imaginemos que fuera como un parásito para entenderlo mucho mejor quiso deshacerse de eso intentó de todas las formas hasta incluso que bueno hasta incluso de su propia vida atentar contra su propia vida pero como y me pareció gracioso eso porque es como si te estuviera contando y te dijera pues si me ves ahorita es porque no lo hice eficazmente y hay una que me encanta dice acudí a cirujanos plásticos por supuesto he sido cortada abierta cerrada deshuesada moldeada y remodelada me han extraído arrancado perforado inyectado aumentado y disminuido esto de acá es un pequeño cachito ya porque varios párrafos enteros de todo lo que hicieron por su cuerpo y de como este monstruo volvió a renacer en ella por las mañanas me parece y ella se vio al espejo y sintió nuevamente esa carga de asco de depresión de rechazo ante lo que veía y llega tanto así y lo personifica tanto que rechaza los reflejos un poco como cuando leímos sapo si no me equivoco sapo ajá de low wield vamos a ver un poquito más llegó el momento en que tan solo podía pensar en acabar con mi vida ahí es cuando les comento de que ella atentó con su vida no veía otra forma de huir del maldito monstruo esto acá no lo subrayé pero me gustaría contarles y lo intenté varias veces con cuchillas con pastillas con cuerdas pero como puedes ver parece que parece ser que no le puse suficientes ganas el monstruo y yo hemos quedado llenos de cicatrices pero vivos y a eso voy con que lo personifica porque ya está a un punto en donde se convierten en uno pero por los sentimientos aún de la chica aún son dos diferentes no es como que la chica está viviendo una vida que no quiere bueno está viviendo la vida que no quiere pero siente que tiene esa oportunidad de poder cambiarlo y ha tratado pero no le va bien y esa personificación de ese monstruo de ella misma que es ella misma pues me encanta y su rechazo también la historia todo es introspectivamente y eso es lo que lo que lo que me gusta que en Dismórfica vamos a encontrar como que diferentes caminos todos diferentes obviamente porque cada uno es un autor diferente pero a lo que voy es que vamos a llegar siempre a lo mismo a la misma meta pero con un sabor diferente y y este es un nuevo sabor que nos está regalando Dolo Espinosa vamos a entrar un poquito sobre la personificación del del monstruo cuando ella quiere ya de una vez por todas después de haberlo maquinado tanto de haberlo planeado tanto como quitarse esa parásito monstruo que está en su cuerpo o que eh su cuerpo está en él y deshacerse de una vez dice ya ya sé que lo que voy a hacer no está bien que es malvado atroz e injusto pero nada ha dicho nadie ha dicho que la vida sea justa es por lo que va a cometer y una de esas cosas que va a cometer que me encantó luego solo tendré que ponerla sobre esta máscara aberrante y coserla te puedes imaginar un montón de cosas en estas en estas dos últimas páginas estoy seguro que te puedes imaginar un montón de cosas pero estoy seguro que lo que te vas a imaginar te llega a sentir bastante dolor contigo mismo y hasta no te lo crees pero como como ya leímos un poquito antes a ella la han cortado la han abierto la han cerrado la han deshuesado el moldeado remodelado que creo yo que el el dolor en ella ya no existe tanto y que siente más el dolor de que es la personificación aún sigue y eso me encanta pues bien este luego no queda mucho para que termine y termina creo que triste que eso también es un sentimiento que me hizo tristeza y pena ¿verdad? sí, sí, sí sentí eso pero quizás no no tanto al comienzo sí porque fue bastante psicológico como es que hasta su familia tenía el rechazo pues obviamente con sus con sus derechos ¿no? pero pero este ese rechazo ya se fue disminuyendo porque ella comenzó a agarrar persona de este monstruo y comenzó a tentarse con su contra sigo misma ¿no? entonces lo demás queda un solo plano y el plano de ella ya disminuye bastante pues nada les recomiendo que adquieran dismórfica en todas las ferias de Lima Perú con la editorial Pandemonio o con el grupo Zagra que lo pueden encontrar en las redes sociales también y adquirirlo y pues nada se van a topar con relatos como como los que acabamos de leer hoy día de Monstro y de Fantiasis que van a tener muchos caminos para poder disfrutarlos este libro de horror y de letras descarnadas pues nada esto es Dimórfica un agradecimiento bastante especial a a Tania Huertas por tener este ejemplar a las autoras eh Jules Verde y a las autoras Dolores Pinosa por Monstro y por Fantiasis muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por escucharme este sábado 30 de octubre a un día no más de de Halloween de este noche de brujas de horror terror y todo lo que puedan disfrutar ya saben que domingo 31 vamos con Codes infame así que nada muchas gracias por estar ahí yo soy Alonso RPG autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes y gracias por estar ahí por escucharme nos vemos en la siguiente reseña chao